El Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena ha brindado acompañamiento, apoyo y orientación a estudiantes que han resultado amenazados por su participación en las movilizaciones nacionales a través de la ejecución de 24 acciones de defensa, trámite de denuncias, asistencia en diligencias judiciales e impulso en las investigaciones. El Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena, creado mediante Resolución Rectoral número 529 de 2020 y por instrucciones del señor Rector Pablo Guerra Salazar, ha adelantado 24 acciones frente a los casos de amenaza de miembros de nuestra comunidad universitaria. Cualquier amenaza que atente contra la seguridad y derechos de nuestros miembros, el Comité de Derechos Humanos actuará y buscará los espacios para acompañarlos. Desde el primer hecho atentatorio contra la integridad de un grupo de universitarios de la Alma Mater, el Rector Pablo Guerra Salazar convocó al Comité de Derechos Humanos para establecer estrategias que han permitido desarrollar 10 iniciativas institucionales con el apoyo de las dependencias competentes y 14 operaciones en las que se han integrado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Santa Marta, así como la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito. También hemos desarrollado 10 acciones institucionales propias de la Universidad Magdalena que tienen que ver con el acompañamiento psicológico, pero sobre todo con el acompañamiento jurídico que se requiere en este tipo de casos a través del área de Derecho Penal, del Consultorio Jurídico y Centro de Consiliación. Como Comité de Derechos Humanos rechazamos este tipo de amenazas a los miembros de nuestra comunión universitaria que en el marco de su derecho constitucional fundamental a la protesta y a la manifestación pacífica en el marco del Estado Social de Derecho han venido realizando durante el mes de mayo. Las áreas institucionales y el Comité de Derechos Humanos de esta Casa de Estudios Superiores seguirán efectuando medidas y llevando a cabo la ruta de atención para respaldar el derecho constitucional a manifestarse pacíficamente y proteger la vida e integridad de los alumnos amenazados y sus familias.